de seguridad. Un costurero con más de 20 años de trabajo en Gamarra perdió la vida a causa de las lesiones sufridas en la cabeza tras caer al piso por los supuestos golpes propinados según sus familiares por cuatro vigilantes de una conocida discoteca en San Juan del Urigancho. Santo Bisueta Rodríguez de 44 años de edad se encontraba en compañía de un amigo. Estaban de regreso a casa cuando al pasar por la puerta de esta discoteca la víctima se habría propasado con una de las anfitrionas del local. Primero han venido tres y lo han agarrado a puñetas de mi hermano y ha venido un cuarto vigilante de un metro ochenta contra uno cincuenta que mide mi hermano. Ha venido, lo ha pateado por atrás y mi hermano ha caído de espaldas él ha caído de cerebro y ahí nomás quedó. Según testigos el último vigilante agresor se escondió en el interior del local. El agresor al ver eso los otros tres le han hecho una barricada lo han tapado y se ha metido corriendo a la discoteca sacándose el chaleco y ahí lo escondieron. Llegó convulsionando al hospital de la zona. Los médicos informaron que estaba con muerte cerebral. Por disposición de la familia se le retiró el respirador artificial y donaron sus órganos. A través de este video grabado por sus familiares se ve a uno de los presuntos responsables trabajando como si nada hubiese pasado. Los señores que venden golosinas dicen que los vigilantes están acostumbrados a golpear a las personas va a ser enazgo, ser enazgo de San Juan de Lurigancho va a la policía, le dan su dinero y se van. No pasó nada. La denuncia está en la comisaría de Caja de Agua. Sus familiares y amigos piden ubicación y sanción para los cuatro vigilantes quienes golos.